Mucha atención a este informe de último momento, noticia que hemos estado dando de manera exclusiva desde las 3 de la tarde. Operativos en el merendón por parte de la policía militar, por parte de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, por parte de la policía preventiva, a quien se andaba buscando en este cerro del merendón allá en San Pedro Sula. Imágenes de Hable Como Habla, Zuli Cali, la periodista que ha estado en este sector. Zuli, con un resumen de lo que ha acontecido. Muy buenas. Así es, así es. Buenas noches, abogado Pablo Gerardo Matamoros. Tal como usted lo manifiesta, un fuerte operativo que comenzó a eso de las 2 de la tarde, en donde las autoridades fueron en busca de personas que estarían ligadas con diferentes estructuras criminales, involucradas en diferentes hechos delictivos. Recordemos que desde que lo que ha pasado en los juzgados del progreso, las autoridades policiales se han diseminado de manera mucho más fuerte diferentes sectores para poder pues dar con el paradero de algunas personas que integran estructuras criminales. Y eso fue precisamente lo que los llevó a ellos a llegar a esta colonia San Isidro en el merendón. Como le digo, una operación que inició al interior de unos apartamentos, exactamente pues una especie de cuartería. En este sector se encontró pues algún tipo de armas, también droga. Cinco personas detenidas, de las cuales nosotros ya hemos mostrado fotografías. El ambiente que se vivió, abogado Pablo, fue realmente de mucha tensión, ya que los pobladores prácticamente cerraron todos los accesos para tratar de evitar que las autoridades policiales lograsen salir con todos los detenidos. Hubo momentos en los que se pretendía pues negociar para que los familiares pudiesen ingresar a ver a las personas detenidas, ya que obviamente pues ellos alegaban que estaban siendo golpeados y que se les estaban violentando sus derechos. Luego ya de pasadas aproximadamente casi unas cuatro horas, tanto la Fuerza Nacional, Antimaras y Pandillas, como los miembros de la Policía Militar, pues lograron sacarlos de este sector. Pero déjeme decirle que en varias ocasiones fueron ráfagas de disparos, tratando pues de dispersar a la población. En algún momento pues muchos de ellos salieron golpeados, intentaron que también los pobladores y familiares llevarse las motocicletas que fueron decomisadas por las autoridades, pero en una persecución ahí mismo interna en la colonia San Isidro, la policía pues logró recuperar estas motocicletas. Ya cuando salieron todas las personas detenidas, todo este contingente, estamos hablando de aproximadamente unos ocho o diez vehículos cargados de elementos, poco a poco tuvieron que ir destruyendo las diferentes barracas que se habían colocado, quema de llantas, palos, habían botado algunos árboles, de igual manera se habían colocado piedras para evitar que se saliera con los detenidos, por lo que también volvimos a escuchar otra fuerte ráfaga de disparos en ese momento. En estos instantes, abogado Pablo Gerardo Matamoros, a todos los televidentes que hablen como la televisión digital, ya los detenidos pues se encuentran en las instalaciones de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, ya hay nuestro compañero Orlin Castro obviamente en el seguimiento de la noticia, porque en breves instantes ya se estarán pues presentando estos detenidos y todo lo decomisado, pero sin lugar a dudas, obviamente como le digo una captura de impacto, ya la policía pues estará informando, según lo que ellos manejan, a qué estructura criminal pertenecerían y también pues cuáles serían los delitos a los que se les obliga, porque como le digo los familiares, obviamente toda la gente del sector, para ellos fue indignante que se los llevaran, porque aseguran que son personas que han recibido por mucho tiempo en este sector. Así que abogado Pablo Gerardo Matamoros, un intenso operativo, un intenso allanamiento que se ha llevado a cabo y que ha concluido con cinco personas detenidas y también decomisos que ya en breves instantes estará pues presentando la autoridad, enfrentamientos, disparos, gritos, llantos, personas desmayadas en histeria, fue parte de todo lo que se vivió en este fuerte operativo de la colonia San Isidro, ahí en el sector del Meredón. Abogado Pablo Gerardo. Zul y Calix, había personas que nos decían que quieren hablar sobre estas detenciones, aunque observamos en las fotografías, en las imágenes, que estas personas andan, andan desde luego dibujado la MS, la letra MS, el número 13, y también andan otros tatuajes que no tienen nada que ver con grupos delictivos, pero... Son personas que viven hace mucho tiempo, que llegaron y que han llegado, pues las autoridades en otras ocasiones también, a realizar operativos de manera fugaz, golpeando jóvenes, llevándose jóvenes, y también algo que incomodó mucho y que caldió los ánimos, fue que en primera instancia los conductores de mototaxis fueron los primeros en tratar de cerrar el acceso, y las autoridades tratando de abrirse pasos, botaron algunos mototaxis, fue donde se dio la primera ráfaga de disparos, recordemos que ahí es un sector muy populoso, mujeres embarazadas, mujeres mayores, muchos niños, y se entró en un momento de terror, obviamente, pues acusando en un instante a la autoridad de estar utilizando una fuerza bruta, sin ser necesaria, porque ellos pues lo que clamaban, era que querían verlos, en un momento dijeron, no nos oponemos a que se los lleven, pero queremos verlos, queremos perciorarnos, que no han sido golpeados, porque obviamente, lo que se piensa en primero, verdad, es que van a, los van a golpear, que tal vez los van a torturar, entonces, eso era lo que estaban alegando las familias, y muchos de ellos quedaron inconformes también, porque al salir de este sector, obviamente, iban con las armas apuntando a todas las personas que estaban en los alrededores, porque querían impedir, obviamente, que los sacaran, entonces, mucha gente, muchas familias, definitivamente, quedaron aterrorizadas, como le digo, hubo patadas ahí, algunos jóvenes que aseguraban conocer a estas personas capturadas, en un momento, pues, intentaron exigir que, que los dejaran en libertad, y, eh, la autoridad, pues, volvió a disparar, y trató de someterlos, entonces, durante todo, bueno, muchas gracias, muchas gracias, Zul y Calix, y personas nos decían que querían hablar, vamos a, a dar oportunidades de unas tres llamadas telefónicas, de personas de ahí, del merendón, del merendón, que dicen que querían opinar sobre estos operativos, y sobre estas detenciones, hable como habla el canal del balance, y es importante también, escucharlo, así que vamos a sacar, llamadas, sí, rápidamente, porque también tenemos otras noticias, de último momento, e informes especiales, San Pedro Sula, muy buenas, Colonia López, Arellano, muy buenas, Buenas, si le escucho, para decirle ahí, que estoy viendo el video, y esas casacas, los policías agarran, hacen eso con la gente, claro, ellos los ni ahí con tatuajes y todo, pero eso no significa nada, viejo, que vengan a meter aquí a la clope, no hacen nada, ahora, ¿usted conoce a estos jóvenes? Aquí los conocemos todos, viejo, ¿estos jóvenes no son delincuentes? Sí, si pueden ser, que andan en una rita ahí, pero lo demás solo es, película, de los jóvenes ya, Sí, bueno, muchas gracias, antes de que pasen las cosas, tal vez ustedes recuerdan que ella, cuando mataron a aquellos, en, aquí, en, en Tela, ya se sabía en Estados Unidos, y la policía no sabía nada, así es lo mismo aquí, viejo. Sí, bueno, muchas gracias, así,